¡Suscríbete! Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bueno, a ver, esto está un poco sucia la cámara o el ambiente está cargado aquí, no lo sé. Bueno, el caso, venga, pues vídeo para YouTube sobre una pregunta, bueno, pregunta, sí, una pregunta que me han hecho muchas veces, también parece que siempre me estuvieran haciendo preguntas. Pero bueno, un tema que me sacan bastante a menudo, o bien ya sean clientes o gente de Instagram y demás. Bueno, me da por subir las comidas, ¿vale? ¿Por qué? No tengo otra cosa que hacer, pues subo las comidas. Ya está, pueden ser un poco los cojones y punto. Pero, en realidad subo las comidas para que la gente vea formas de comer, ¿vale? O sea, formas de comer, pues qué se pueden hacer, ¿sabes? Si alguien le da una idea para prepararse ellos las comidas y tal, pues ya está, ¿sabes? Por eso lo subo. Y total, por subir History. Ya sabéis que al final las redes sociales hay que subir contenido, si no, aunque el contenido sea una mierda, ya ves tú, subir mi plato, mi desayuno, ya ves tú qué emoción tiene. Pero bueno, por lo menos si alguien le puede dar ideas de las cosas, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Y entonces, yo la verdad es que como bastante guaterías, ¿vale? Como bastante guaterías, como bastante mal. Pero luego hay otras comidas que veis que son bastante acalóricas, ¿vale? Es decir, pues subo a lo mejor un plato lleno de pepino, de tomate, que por cierto, el pepino con edulcorante así por encima echado sabe a melón, está de puta madre. Y te puedes jarta comer pepino. Entonces, bueno, pues me hago tomate, que el tomate me lo echo con sal y aceite, pepino con edulcorante y luego siempre alguna fruta que tenga poca carga glucémica, ¿sabes? Pues bueno, o bien piña, o bien manzana, o bien sandía, por ejemplo, o bueno, cosas así, ¿no? Y me hago un plato grande, me hago un plato grande y así le doy sabor dulce, ahora que ya como digo, ahora tengo unas ganas de guatería todo el día de puta madre. Y le doy sabor dulce, ¿no? Y luego pues me como la traje de proteínas, bueno, pues depende, puede ser salmón, por ejemplo esta noche va a ser salmón, bueno, ya las lecciones de proteínas las voy variando un poco. Y luego hay un par de comidas al día que hago en hidratos de carbono, ¿vale? Que hago más o menos ricas en hidratos de carbono, que suele ser la de después de entrenar y la de después de después de entrenar, ¿vale? O sea, las dos siguientes de después de entrenar. Y a veces también la cena, ¿vale? Cuando el gasto considero que ha sido bastante grande y tal, pues también la cena para que así duermo luego mejor y demás. Entonces, cuando meto hidratos de carbono, ¿vale? Las comidas que meto hidratos de carbono, muchas veces las acompaño con un helado pequeño o con un poco de chocolate negro o con un poco de... Bueno, siempre con algo para darme algún capricho, ¿vale? Aparte de la fuente de hidratos normal y de la fuente de proteínas normal. ¿Por qué como tanguadlo? A ver, no es que coma tanguadlo. Os lo voy a explicar. A mí me cuesta comer, ¿vale? Me cuesta comer y además la comida que me gusta, pues es eso, ¿no? Es a lo mejor un poco de piña con un poco de pepino, o sea, son comidas ligeras por cuestiones digestivas. Llevo comiendo muchos, muchos años y me cuesta, ¿sabéis? Entonces, solamente hago comidas calóricas dos o tres al día, ¿vale? Hago comidas calóricas. El resto son picoteos, picoteos que a ver, que pueden ser un plato de puta madre, pero que a nivel calórico no son mucho. Entonces, esto es algo que llevo haciendo bastante tiempo, ¿vale? Y por qué explico todo esto. Bueno, me preguntan que cómo hacer para mantenerse siempre más o menos bien todo el año, para mantenerse definido más o menos bien todo el año y demás. Y hay pequeños trucos para mantenerse definido y poderte dar tus caprichos y que sea una dieta sostenible y demás, que son muy sencillos. Y es esto que os acabo de decir. Yo, por ejemplo, antes de entrenar, intento comer cosas que sean ligeras y sobre todo que no tengan hidratos de carbono, ¿vale? Esto ya haré un vídeo explicando el por qué. La comida pre-entreno mejor sin hidratos de carbono, para mí. Pero, eso, intento que no tengan una carga glucémica y que sean cosas fáciles de digerir y demás. Entonces, pues la mañana, pues solo desayunar eso, ¿no? Lo típico que os he dicho, ¿no? Estas verduras y tal con una tortilla o con un batido de proteínas. Dejo pasar una hora o no repito y me voy a entrenar y demás. Esa comida es muy poco calórica. La siguiente sí que la hago calórica, la siguiente también y a veces la cena. Y luego las otras dos que hay entre medias suelen ser poco calóricas también. Pero os estoy hablando mejor de comidas de 400 calorías o una cosa así, ¿sabes? O sea, son poco calóricas. ¿Y por qué hago esto? Bueno, yo intento suministrar proteínas durante todo el día y comidas nutritivas durante todo el día. Comidas nutritivas, pero que no tienen por qué ser comidas calóricas, ¿vale? Entonces, cuando la gente quiere saber qué hacer para mantenerte bien todo el año, para no engordar y ponerte gordo como un ceporro, que, bueno, pues aquellos que me lleven viendo desde que me recuperé del infarto, estoy casi que para competir desde hace un año ya, ¿sabes? No tengo que hacer muchos cambios para competir. ¿Y esto por qué es? Por los hábitos. Los hábitos, ¿vale? Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el secreto para mantenerte definido todo el año? Hábitos. Estructúrate unos hábitos que te hagan fácil llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si no va a ser una lucha continua que al final vas a perder, ¿vale? No puedes estar continuamente con todo luchando. No puedes luchar para ir al gimnasio porque no te ametece. No puedes luchar para comer bien porque eres un cerdo comiendo. No puedes luchar para irte a dormir a una hora sensata para descansar y poder progresar. Es decir, no puedes luchar con todo. Tienes que hacerlo de manera fluida, que salga solo. Entonces yo, de manera fluida, que salga solo, he cogido el hábito de normalmente intercalar comidas pesadas con comidas muy ligeras. He cogido ese hábito, ¿vale? Pero ¿por qué he cogido ese hábito? Bueno, la vida me ha llevado a ello. Los problemas de ansiedad me hacían tener gastroparesia. El sistema digestivo me funcionaba muy lento y me he visto casi que obligado a tener que llevar una vida así. Que después de una dieta calórica, o sea, después de una dieta calórica, de una comida calórica, pues casi que la siguiente comida tiene que ser poquita cosa. Entonces, en las comidas calóricas que hago me doy caprichos. Sí, ¿por qué? Porque, joder, estamos hablando que soy un tío que ahora mismo pesa 108 kilos, que saldría al escenario, ahora mismo calculo que unos 103 kilos o una cosa así, mido unos 78, entreno todos los días menos un día a la semana, o quizás dos si me encuentro muy cansado, hago cardio todos los días. Bueno, más o menos, no es que sea muy activo, pero sí tengo un gasto bastante grande. Entonces, claro, no me dan las calorías, ¿vale? No me dan las calorías. Ya, como os digo, o sea, tuve que empezar a comer calorías fáciles cuando vi que no me daba, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hoy la comida que he hecho calórica, pues así un plato de pasta con un poco de queso fundido, atún, tomate frito, y luego me comí dos helados, ¿vale? Dos helados. En total han sido 50 gramos de proteína y unos 150 de hidratos. Bueno, por los helados quizás se me hayan ido más los hidratos, si es posible. Entonces, estamos hablando de una comida de 800, de 1.000 calorías, más o menos. Una comida de 1.000 calorías. Si hago dos o tres comidas de esas, me voy a 2.000 o 3.000 calorías. Y yo para mantener mi peso necesito 4.000, pues luego tengo otros dos o tres comidas que son muy ligeras, que entre las dos o tres, pues dependiendo si son dos o tres, pero sobre 1.000 calorías, un poco arriba, un poco abajo. Y entonces estoy comiendo 4.000 calorías, que es lo que tengo que comer para mantener mi peso, para mantener estos 108 kilos, una cosa así. Porque he cogido esos hábitos, ¿vale? He cogido esos hábitos. He cogido los hábitos de entrenar con el estómago más o menos vacío. He cogido los hábitos de hacer comidas nutritivas, pero poco calóricas, con otras más calóricas. En las que son más calóricas, debido a que mi sistema digestivo no admite mucho volumen de comida, pues me doy caprichos. Y por eso meto el chocolate, y por eso meto esto. Otros quizás no se puedan permitir esto, o otros quizás se lo puedan permitir más, ¿vale? Eso ya depende del cuerpo de cada uno. Pero, ¿queréis manteneros bien todo el año? Es muy sencillo. Dejad de luchar contra las cosas. Tenéis que implementar hábitos. Un día haré un vídeo hablando de los hábitos, de cómo comenzar a implementar hábitos y de los periodos que llevan los hábitos, ¿vale? Porque un hábito no es decir, venga, le hago y te sales solo. Tienes que ponerlo de tu parte. Y hay una época que es complicada. Hay una época en la que cuesta, ¿vale? Que el hábito cuesta. Cuesta formarlo. Luego ya, una vez que estás formado, al revés, no hacer el hábito es lo que te cuesta. Entonces, con la dieta y con el entreno y todo, simplemente, este deporte simplemente consiste en generar hábitos. Es así de sencillo. Hábitos. Hábitos. Hábitos es el secreto. Hay una frase que últimamente vengo poniendo mucho en Instagram y es que somos el resultado de nuestros hábitos. Esto es así. Tanto a nivel económico, como a nivel personal, como a nivel deportivo, como a nivel estético. Somos el resultado de nuestros hábitos, ¿vale? Todo el mundo puede tener algún problema o alguna patología que le derive de algo que no son hábitos. Está atropellado un coche o está atropellado. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Hay tus hábitos. A lo mejor los puedes haber cambiado y salir a otro lado a hacer cardio, pero no son influyentes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser un menú válido y no es porque sean tus hábitos, porque lo hayas buscado. Pero bueno, en general, somos el resultado de nuestros hábitos. ¿Qué le aconsejaría a aquella gente que se quiere mantener bien todo el año? Coño, el primer plato que vas a comer de comida, que sea como hago yo, nutritivo y acalórico. Te coges un pepino o dos, te los partes, le echas a dulcorante que sabe a melón y está en puta madre. Te coges tomate, yo por ejemplo suelo comer los cherries o los kumatos, esto, ¿no? Los partes, le echas un poquito de sal, un poquito de aceite por encima y está bueno. Bueno, luego de fruta, pues venga, eliges algo, una fruta que sea refrescante y que te guste, sandía por ejemplo en este periodo, un melón o tal y venga. Y eso te lo comes al principio. Mira, ocupa mucho volumen en el estómago, aporta bastante fibra, aporta bastantes cosas nutricionales, antioxidantes, tal. O sea, es bastante nutritivo, es muy poco acalórico, ese plato tiene muy pocas calorías. Y es bastante saciante, ¿vale? Y es bastante saciante. Por lo tanto, ya has ocupado gran parte de tu estómago en comer algo que te viene bien. Coño, pues luego ya empiezas con lo siguiente. Ya está, verás como no te cuesta tanto hacer dieta. Si todos los primeros platos son algo de esto, a mí la verdad es que me da un poco de... Bueno, a ver, la verdad, entre comillas, cuando los clientes, es algo que no llego a entender muy bien, cuando los clientes le pones verdura o este tipo de cosas antes de las comidas porque están en dieta de definición y comen muy poco y te dicen que ellos esa parte no se la quieren comer, pues no te das cuenta que va a ser mucho peor. O sea, no te das cuenta que vas a pasar mucha más hambre. No te das cuenta que una de las cosas por las que se deja de segregar grelina y se segrega leptina es por el volumen estomacal. Entonces, si tú llenas el estómago, vas a estar más saciado, vas a tener menos hambre. Y encima la digestión va a ser más lenta. Si tú no llenas el estómago, ¿vale? O sea, porque no es lo único comerse es el prato al principio. Encima ya si te bebes medio litro, por ejemplo, de refresco light, que ya te llena mucho más el estómago. Vamos a dejar de lado los edulcorantes, si son buenos, si son malos, los gases, vamos a dejar eso, ¿vale? Eso no es el tema a tratar. Porque si no te puedes hacer una limonada natural y ya está, ¿vale? Si quieres, ya toma por culo. Y te bebes ese medio litro. Evidentemente, luego cuando te coman los 200 gramos de pollo, joder, pues ya el estómago se ha distendido suficiente, ¿vale? Es un poco una manera de engañar al cerebro. Ahora, si tú llegas y sin todo ni son te comes 200 gramos de pollo, pues te quedas igual que has empezado. De hecho, es fácil que haciendo ese tipo de hábitos acabes la comida con más hambre de lo que la empezaste, ¿vale? Entonces, joder, son hábitos. Yo me he dado cuenta que yo me mantengo definido, no es por genética. O a mí cuando la gente, por ejemplo, me han visto dos clientes que no me habían visto nunca en persona esta semana y tal. Y me han dicho, bueno, lo que me dicen siempre cuando me ven, que se me ve más grande en persona, que soy mucho más grande, que la piel la tengo mucho más fina de lo que parecen los vídeos, que estoy más definido, que no sé qué. Digo, bueno, a ver, Carlos, que los vídeos estos, ya ves tú, se me ve de aquí para arriba. O sea, ahí según qué camisas te pongas, pues hay camisas que te hacen los hombros más grandes, menos grandes y demás, pero ya está. No hay mucho donde engañar. Pero, claro, evidentemente, una persona que compite en súper pesados, o en pesados, y mide un 78, pequeño no va a ser. Entonces, y esto es por los hábitos. Yo pensaba que era porque tenía una... bueno, pensaba, o la gente siempre atribuye, incluso te hace hasta creer, que es porque tienes una genética favorable al estar definido siempre, ¿no? Un metabolismo alto, una genética, pues eso, ¿no? Para estar definido y tal. Pero es que, claro, luego me pongo a contar calorías y digo, joder, pues es que peso 110 kilos. Entreno, además entreno bastante, que ahora estoy haciendo frecuencia 3 de brazo. Ya subiré el entrenamiento en la academia, va a haber una parte que sea entrena conmigo, come conmigo y tal, donde voy a ir subiendo tablas y demás para poder hacer. Todos los meses subiré tabla de hipertrofia, tabla, bueno, tabla de definición y de hipertrofia. Hay poca diferencia, pero bueno, la de definición, como ya sabéis, pues la hago con menos cantidad de... más intensa y menos tiempo, ¿vale? Y luego los entrenamientos míos, etcétera, etcétera, ¿no? Para aquel que quiera ir haciendo lo mismo que yo y pondré el porque yo ahora quiero que me crezcan los brazos, ¿vale? Son mi parte así más débil después del pecho, pero con la lesión del pecho tampoco puedo hacer gran cosa. Entonces, joder, cago frecuencia 3 en brazo. Entreno bastante el resto de músculos, tal. Entonces, necesito 4000 calorías para mantener mi peso. Pero yo pensaba que era porque tenía, pues eso, una genética propicia a ello. Y me he dado cuenta con el tiempo que son los hábitos. Yo cuando tenía 27, 28 años, mis volúmenes eran de ponerme entre 125 y 130 kilos. Y era por los hábitos que tenía en aquella época. Porque mi cuerpo es el mismo. Entonces, ahora me cuesta por los hábitos alimenticios que he adquirido con el tiempo debido a mis problemas estomatales. Y luego después del infarto he adquirido ciertos hábitos que sí o sí tenía que adquirir por salud y demás. Entonces, el secreto para manteneros bien todo el año, los hábitos. Los hábitos. Recordad esto. Los hábitos. Y recordad esto. Sois el resultado... Bueno, si escucháis claquec es Homer que no para quieto. Tengo tarima en el suelo y él tiene unas uñas que parece una garza. El caso es que, según los hábitos que vosotros estabezcáis, así os costará más o menos luego todo esto. Al igual que yo antes tenía el hábito de antes siempre de irme a dormir, pues tener que hacer una comida. Ahora, sin embargo, ceno a las 10, 10 y media, 11 y me voy a dormir a las 12 o así y no tomo nada antes de irme a dormir. Es que incluso a veces digo, vengo a un vaso de leche o algo porque tengo sed. Y antes siempre que tenía sed y estabas intentando meter calorías y tal, siempre no bebía agua. Bebía o leche o leche de soja o cosas así. Sin embargo, ahora me voy y me tomo un poco de refresco el año, me tomo un poco de agua y ya está. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que son los hábitos. Al final son los hábitos. Igual que antes tenía el hábito de cuando salí a cenar fuera, comer muchísimo hasta que reventaba. Ahora, debido a que con la ansiedad y tal, la gastroparesia hace que las digestiones sean muy lentas, pues claro, rápido te llenas. Entonces, cuando salgo fuera, lo que hago es comer muy poco. De hecho, los días que me voy de viaje o días como en que tuve el evento, este que se hizo aquí en Madrid y demás, que vas a estar de acá para allá en mil cosas, no como directamente. Hago ayuno, ¿vale? Porque me siento mucho más ligero y me siento mucho mejor que no con la riga hinchada y llena y demás, ¿sabes? Entonces, esos hábitos que vas adquiriendo, a veces obligados, a veces porque quieres, te van haciendo luego ser una persona que está más definida, menos definida, que tiene más energía para entrenar, menos energía para entrenar, etc. Entonces, cuando queráis un propósito en la vida, yo siempre digo, no empecéis por el objetivo. ¿Qué quieres definir? No empieces a hacer cosas para definir. Empieza a adquirir hábitos que te ayuden a definir, ¿vale? Y luego ya empieces a hacer las cosas. Es decir, ¿qué me va a ayudar a definir? ¿Comer primero verdura antes del segundo plato? Pues venga, empezamos así. Todas las comidas van acompañadas o van predecidas de un plato grande de verdura y tal. Y la cantidad que coma después, al principio no la controlo hasta que coja el hábito. Luego ya pues la voy controlando. Venga, cojo el hábito de levantarme antes todos los días y me voy a andar un poco para aumentar el gasto calórico y cojo el hábito de sacar a los perros en vez de una vez al día o dos, tres o cuatro para andar más, etc., etc., etc. Vas cogiendo hábitos, ¿vale? Cojo el hábito de cuando llego todos los días al gimnasio, andar rápido con inclinación durante 20 minutos para calentar en vez de hacer lo típico que suele ser llegar al gimnasio y ponerse directamente con las pesas. Es decir, pequeños cambios que hacen que tu total calórico gastado sea más y que tu total calórico ingerido sea menos. Esto es solamente para aquellas personas que quieren estar bien todo el año, ¿vale? El que quiera coger volumen y ponerse grande, pues que caga lo mismo, que coja hábitos para que todo esto le sea más fácil, ¿vale? Igual que yo tenía el hábito de no beber nunca agua, sino beber cosas que aportaran nutrientes. Igual que yo tenía el hábito de levantarme por la noche a comer. Igual que yo tenía el hábito de antes de irme a dormir siempre tomarme algún batido de algo. Igual que tienes ciertos hábitos, pues coño, para adelgazar igual. Entonces, siempre que queréis un objetivo, antes de hacer las cosas propias de ese objetivo, modificar vuestros hábitos para ese objetivo. Y luego empecéis a cambiar. Es decir, no cambiéis las calorías como tal, sino cambiar la distribución y la forma de hacerlo. Que si los hábitos los modificáis bien, esos propios hábitos simplemente ya te van a hacer bajar las calorías. Con los ejemplos que os he puesto, ¿vale? Entonces, bueno, este es el consejo que os doy porque me lo preguntan mucho, muchas veces. Entonces, y no, no hay que matarse. Y puedes comer un helado todos los días y puedes... De hecho, yo me como... Son helados pequeños, pero sí, me como dos todos los días. Siempre hay en alguna comida que me meto dos helados. Y siempre hay en alguna comida que como alguna fuente de hidratos de carbono que no veo, como puede ser el chocolate o como puede ser cosas así. Pero porque lo hago en las comidas puntuales, donde precisamente lo que quiero es eso. Quiero meter calorías, quiero meter hidratos de carbono, quiero meter tal... Pues venga, no puedo meter mucho volumen de comida, pues bueno, mucho volumen de comida. Que yo a veces me pongo a mirar los platos encima de la mesa y digo, no, hostia, es que es volumen de comida. Pero bueno, meto siempre algo calórico que no cueste comerlo, ¿vale? Que sea muy palatable y demás. Y así también mato la ansiedad de la cabeza de decir, me apetece esto, pues si yo ahora en la cena me apetece un helado, me lo como. Y ya está. ¿Sabéis por qué? Porque antes he comido la merienda anterior, ha sido pepino. Ha sido pepino. Pepino con piña. Pepino con piña y un batido de caseína. ¿Sabéis? Entonces, ¿qué calorías lleva eso? Entonces, bueno, unas por otras, pero lo tengo así como hábito, ¿vale? Entonces, hábitos, hábitos y ya está, ¿vale? Si esto le vale para alguien, yo al final con los años he aprendido que esto es cuestión de hábitos.